Entre los militares que perdieron la vida luego de un atentado por parte del ELN en el municipio del Carmen, se encontraba el soldado Jaime Manuel Redondo, de 19 años, quien la noche anterior al ataque había enviado una angustiosa nota de voz a su hermano, en el que relataba la situación de la zona. La vaina está caliente, decía en el audio el que Noticias TV Norte tuvo acceso. Está Agra, mejor dicho, está Agravo, y nos dieron información de 14 bandidos en moto y armados, y dos camionetas, que querían atacar la unidad que estaba acá, pues la única unidad que está acá somos nosotros, y los otros están por allá a ver si esos manes se meten esta noche, no sé, ellos están haciendo unos registros por allá, clarificando la zona que te sana todo. Como si se tratara de un presagio, la pesadilla terminó haciéndose realidad. El militar no solo perdió la vida, también ocho de sus compañeros. Luis José Redondo, hermano del uniformado, explicó que había conocimiento de la posibilidad de un ataque del ELN. Yo anoche estaba hablando con él normal, y él me dijo, manito, aquí hace tres días tuvimos un enfrentamiento con la guerrilla, con el ELN, entonces yo le dije, mijo, ten mucho cuidado porque si es el caso, nosotros podemos ir a retirarte mañana, o sea, hoy. Y él me dijo, bueno, mijo, ya estoy aquí, ya estoy en esta, no podemos hacer nada, solamente faltan tres meses para yo terminar mi servicio. Entonces, y en la mañana, como a las ocho de la mañana, es que yo me entero por los medios de, bueno, lo que publicaron ahí en Judiciales Caribe, fue que yo me entero de mi hermano que ya, que hubo un combate allá y que mi hermano aparece en la lista de los muertos, y fue muy difícil, muy doloroso para nuestra familia. Contó que su hermano siempre tuvo pasión y curiosidad por ingresar al Ejército Nacional. Mi hermano, él ha tenido esa pasión, esa curiosidad de prestar el servicio, y además como la situación la tenemos difícil, situación económica y la situación que todo es complicado, acá al estudio toca guerriera para estudiar, debido a las dificultades de la vida, por las necesidades que se está pasando acá con la familia. El joven de 19 años decidió prestar el servicio militar buscando poder ayudar a su familia, pero la violencia truncó sus sueños de superarse y salir adelante. Nosotros nos rebuscamos en lo que sea, en el día a día, no tenemos trabajo fijo, formal, entonces por la necesidad él se vio obligado a que, ajá, de pronto yo me gane algo ahí para mi sustento, para ayudar a mi familia, para ayudarlos a ustedes, eso fue lo que nos contó de acá, que fue lo que decidió para prestar el servicio. Jaime Manuel era oriundo de Manaure, en el departamento de La Guajira. Junto a él también perdieron la vida en el atentado los suboficiales Brian Alberto Gómez Gamboa y Juan Mateo Benavides Bohorquez. Por supuesto, los soldados Kevin Andrés Acevedo Osorio, Herzl José Fernando Bonivento, Johan David Gómez Gelbes, José David Pusayne Epiayú, Fabio Epiayú Ipuana y Rafael David Fallese Jiménez.